Salvación Eterna No podemos perderla jamás 1 Juan 5.13 Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna Juan 6.37 Al que viene a mí, de ningún modo le echaré fuera Juan 10.28 Yo le doy vida eterna y jamás perecerán ni nadie me la quitará Romanos 8.38 al 39 Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro ni los poderes del cielo, ni los del infierno ni nada de lo creado por Dios nada, absolutamente nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo Primera de Corintios 3.11-15 Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto que es Jesucristo Sobre este fundamento uno puede construir con oro plata y piedras preciosas o con madera, paja y cañas pero el trabajo de cada cual se verá claramente en el día del juicio porque ese día vendrá con fuego y el fuego probará la clase de trabajo que cada uno haya hecho si lo que uno construyó es resistente recibirá su pago pero si lo que construye llega a quemarse perderá su trabajo aunque el mismo logrará salvarse como quien escapa del fuego Primera de Corintios 5.5 Aunque Satanás destruya su cuerpo su espíritu se salvará cuando vuelva al Señor Jesús ¡Gracias!